Continuamos con más. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció que la avería ocurrida en la superestación Magallanes, que afectó el servicio eléctrico en la zona del oeste de Caracas, fue producto de sabotaje. A través de su cuenta en la red social Twitter, el titular de la cartera eléctrica mostró mediante una fotografía uno de los impactos de bala que sufriera el cableado en la superestación de los Magallanes en el oeste de Caracas. Informó que fue detenido un individuo que se encontraba sin justificación dentro de la planta, así como el vigilante de la subestación, al tiempo que alertó sobre el comienzo de nuevas acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional, con el objetivo de general malestar en el pueblo. Además destacó que a las 2 y 30 de la mañana se restituyó otro circuito en el Rosal.